La ciudad de los Tres Reyes fue sede para la muestra de los talleres de los Centros de Desarrollo Familiar Municipal, con la participación de los municipios de Butzotz, Guayma, Yaxcavá, Xochel, Valladolid y los anfitriones que se instalaron en el parque principal. En su mensaje, Marisol Vázquez Sánchez, subdirectora operativa del LIF Estatal, anunció que con el objetivo de motivar a las mujeres que participan en diversos cursos, como bordado de máquina, urdido de amacas, repostería, entre otros, implementan un plan para que las artesanas tengan un espacio para exponer y buscar canales de comercialización de lo que elaboran. Uno de los mejores espacios, dijo, es la de los domingos culturales que ya existen en los municipios como Ticimín, donde iniciará este plan tentativamente el 16 de diciembre y, posteriormente, programarán presentaciones en los municipios que tengan esos espacios. Con imágenes e información de Isaurochi, Notivision. Isaurochi, Notivision. No. Gracias por ver el video.